Hola, bienvenidos a YBishop. Bueno, el día de hoy vamos a ver una partida instructiva de cómo jugar contra la defensa moderna. Punto número uno. Punto número dos, ya saben que abajo en la descripción les dejo enlaces a los videos y canales de ajedrez junto con el PGN para que mejoren su juego también. Y también ya dejaré abajo la información sobre las clases que doy de manera privada, nada más me tienen que mandar un correo y preguntarme. Y bueno, también otra cosa, nuestro amigo Adrián Olvera, un estudiante mío, que de hecho empezó conmigo cuando tenía 1.200 y actualmente me acaba de ganar una partida, bueno, dos o tres creo. Entonces me dijo que lo saludara en este video, o bueno, en los que hiciera. Saludos Adrián, felicidades y espero que te vaya bien en el nacional. Vale, la, bueno, E4, apertura de peón de rey, como ya sabemos, abre las diagonales de la dama y del alfil. Y controla las casillas centrales, ¿no? Y G6, ya sabemos que la defensa moderna puede empezar también con el movimiento de 6 y hay esquemas distintos con la moderna, o sea, podemos usar esquemas con A6 junto con B5, como ya lo he dicho en videos anteriores. Podemos usar esquemas a veces con C6 y B5, que son un poco más raros de ver y yo siento que estorban mucho al alfil de casillas claras. Podemos usar esquemas con B7, como un tipo de doble franqueta. La razón por la que muevo el mouse es que mi computadora ya se está muriendo, entonces ya no me aguantan los dos programas. Vale, G6 es como inicio de esta partida, pues todo sigue normal, ¿no? No hay nada que explicar. Abro la diagonal del alfil. Recordemos, la defensa moderna es una apertura moderna. ¿A qué nos referimos con esto? Que no son aperturas que controlemos el centro desde el centro, es como E5, inclusive la siciliana podría ser considerada como semi... algo como medio clásica, por así llamarlo, y controlamos el centro desde los flancos y con piezas. Lo importante de la moderna es recordar que tenemos que hacer la ruptura rápidamente antes de que nuestro rival complete su desarrollo o vamos a entrar en problemas, como lo vamos a ver en esta partida, de hecho. Entonces, recuerden, siempre es muy importante fijarse en el desarrollo. Esto es un error de muchos principiantes, inclusive jugadores fuertes de 2000 que he visto. Se les olvida completar su desarrollo y tratan de lanzar a veces un ataque muy premeritado. Y esta partida nos va a enseñar que eso no funciona. D4, controla un poco más el centro, alfil G7. Súper rápido, ¿no? Caballos atrás. F4, controlando la casilla E4, defendiéndolo un poco, y bueno, si se preguntan, pues obviamente este peón está defendido por acción de la dama, entonces no hay ningún inconveniente aquí. Vale, se continúa con D6, que es parte del esquema típico de la moderna. De hecho, aquí, como ya sabemos, aún podemos transponer una apertura. Defensa pure, pero tendríamos que poner el caballo en F6, y en la moderna, generalmente el caballo viene en E7. Son planes totalmente distintos, nada más que son aperturas como similares, como una karokan y una francesa. F4, vale, si se juega caballo F6, y lo pueden buscar en cualquier explorador de apertura, si se juega caballo F6 es un ataque austriaco contra la pure, y si se juega E6 junto con el caballo E7, es un ataque pseudo-austriaco contra la moderna. Es importante los nombres por el hecho de que... Te ayuda a memorizar las líneas cuando te sabes el nombre. Te dices, ah, bueno, esta línea era así, ¿no? Ok, y aquí viene la imprudencia de las negras. ¿Qué debieron haber jugado aquí, ya sea caballo F6? O, este... E6 podría ser una jugada interesante. Sin embargo, jugaron a E6. Lo cual es buena jugada, pero son varios tiempos. Ajá, de hecho, vamos a preguntarle a Comodo... Bueno, no, disculpen, ya tengo un Super Engine. Houdini 6. Este... Y bueno, nosotras poneron a Peer, ¿no? De hecho, caballo H6 se ve como una jugada interesante. Pero vamos a ver aquí. Y... C6 también es una posibilidad. Ok, ¿por qué critico a C6? Bueno, el libro donde había visto esta partida la criticaba, y yo por eso me quedé con esa idea. No es mala jugada, ahorita ya analizándolo, ya lo había pensado. Pero, gasta bastantes tiempos. Y como les digo, cuando tu oponente... Supongamos que nosotros somos las negras. Nuestro oponente acaba de desarrollar un centro bastante prominente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Concretar el desarrollo y tratar de hacer una ruptura lo más rápido posible. Porque cuando nuestro oponente tiene ventaja despacio, y nosotros no aprovechamos, o más bien no tratamos de quitarle esa ventaja, no la rompemos, vamos a terminar en posiciones muy, muy malas, como lo vamos a ver en esa partida. O sea, no es mala jugada A6, que fue lo que pasó en la partida, pero lleva tres turnos desarrollando el alfil de casillas oscuras. Quizá después de que tu rey está a salvo sería un poquito mejor. Vale, pero es completamente jugable. Entonces, caballo F6 sabemos que es una perk y queremos una moderna, ¿no? Ok, A6, caballo F3. Continuando con el desarrollo, un esquema bastante típico. Y B5. ¿Cuál es el propósito de esta jugada? Bueno, que en algún momento se juegue B4 y colocar nuestro alfil en B7 poniendo presión en el peón en E4. Y aquí las blancas continúan con alfil D3, cubriendo la casilla D4 por obvias razones, ¿no? Ya que, pues como acabamos de mencionar, puede haber problemas dentro de la casilla D4 por alfil B7 junto con B4. Este, vale, se continúa con alfil B7. Todo hasta aquí, de hecho, si continuamos dentro de la teoría, todo es bastante normal. Y aquí las blancas, bueno, ¿cómo sería un desarrollo estándar? Podríamos continuar con alfil E3 y tras caballo D7, digamos, podríamos continuar con enroque, quizá. O, bueno, mejor E5, porque hay que aprovechar nuestra ventaja despacio. Este, podríamos continuar directamente con el enroque y tras caballo D7, ahora sí, otra vez E5 aprovechando la ventaja despacio. Más aparte, le complicamos la posición a las negras, ya que ellas no pueden terminar de desarrollar su caballo en F6. Y como acabamos de ver, Houdini, de hecho, recomienda caballo H6 en algunas instancias. Una jugada interesante. Este, pero, el análisis de este tiempo en el libro no lo mencionaba para nada. Entonces, lo que continúa en esta partida fue tras alfil B7, E5, ganando la ventaja despacio y evitando que el caballo se desarrolle F6. De todas maneras, no creo que sea muy normal que el caballo vaya a B6, porque está, bueno, las negras quieren jugar una defensa moderna, ¿no? Y aquí, también esta jugada permite que en algún momento se pueda jugar E6. Y este sacrificio de peón es típico, ya que abriría la columna F y podríamos colocar al caballo en E6, que es una casilla súper fuerte, ya que atacaríamos al alfil y a la dama. Este, pero bueno, tras esto se continuó con E6, evitando esto. Que hubiera sido ligeramente mejor, pues caballo D7, quizá. Aunque aquí, la verdad es que la posición está difícil. De hecho, había visto en alguna partida que se juega, este, algunas veces caballo H6 aquí, ya que no tenemos la casilla más habitual. Y seguimos dentro de una moderna. Una vez más, preguntémosle a nuestro monstruo C5 y caballo H6, como les menciono. Bueno, C5 no la mencioné, pero caballo H6 sí. Obviamente, caballo H6 tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, las negras jugaron E6, por el miedo al sacrificio. Y esta jugada ya es un error. Porque las blancas empiezan a aprovechar toda su iniciativa ahora. Ok, cuando terminas tu desarrollo, puedes iniciar el ataque. Ajá, entonces, eso es muy importante. Siempre se lo recuerdo a todos mis estudiantes. Es importante terminar tu desarrollo antes de que empieces a lanzar un ataque. Hay veces donde tu oponente te permite lanzar el ataque sin completar el desarrollo. Pero no siempre pasa. Y aquí, ok. Podemos jugar en roque, que es una buena jugada. O podemos atacar los dos flancos. Ya tenemos una ventaja de espacio en el flanco de rey. Quizá podemos aprovechar un poco más y tratar de atacar el flanco de dama A4. Amenazando a ganar un peón en B5. B4, caballo E4. Y ahora vemos el complejo de casillas débiles. Las cuales son, ya que tenemos el grip o la cuña, como tenía nuestro amigo Joel Treviño. Un canal que les recomiendo, ya saben, se los dejo abajo en la descripción. Bueno, no sé cuál bien sería el peón cuña. Pero tenemos esta cuña aquí. Este peón que está cuidando la casilla F6. Y al mismo tiempo tenemos este peón que está cuidando la casilla G5. Por lo tanto, el complejo de casillas oscuras se ve completamente debilitado. Lo cual podemos llegar a utilizarlo. Además de que la casilla E6 junto con G5 nos da instancias de que en algún momento puede haber sacrificios en E6. Digamos que los dos caballos llegan a E6 en algún momento. Y podemos, tras ese ataque, pues podemos dar... Pues el ataque técnicamente hacia los dos puntos. Tanto G7 como E8. Ok, caballo E4 y se continúa con caballo E7. Las negras dijeron, bueno, ya me permite mi enroque. Ya voy a continuar con el enroque. Enroque y enroque. Técnicamente tiene todo el sentido del mundo. Y ahora vemos lo malo de no haber jugado este caballo en H6. Para jugadores de negras ahora ya saben que el caballo tiene que ir en H6. Y de hecho vamos a preguntarle una vez más a Houdini para recomprobar. Bueno, fue lo que pasó en la partida. De hecho, tras enroque se jugó dama E1. Pero C3 es una jugada súper fuerte. Las blancas ya tienen una ventaja que es más sustancial. O sea, bueno, mi computadora es muy lenta, como ven. De hecho debería estar en H16, pero apenas está en H12. Pero si nos fijamos en este lado. Aquí específicamente. De una profundidad de H29, dama E1 es una jugada súper fuerte. Ajá. Y de hecho este esquema se suele dar bastante. Dama E1, cuando tenemos un grip. Imaginemos que estamos en una Sicilian Ataque Grand Prix. Cuando tenemos un grip o un agarre dentro de la casilla E5. Podemos tener libertad de brincar nuestros caballos. Tenemos algo como dama E1, caballo G4. Amenazando el mate. Y también, por ejemplo, podemos hacer jugadas como G4, F5. Abriendo la diagonal. O sea, vamos a darle turnos extras a las blancas. Para demostrar este ejemplo. Dame E1, caballo G5 y amenazamos mate. Digamos que se juega H6. Supongamos que regresamos a nuestro caballo. Inclusive tal vez aquí podría entrar en algún momento algún sacrificio en E6. Aunque si este caballo estuviera en F6 sería mejor. Pero, si esto sí aprendanselo. Creo que caballo F6 primero. Alfil por F6, peón por F6. Y se está atacando el caballo. Y posteriormente podemos jugar F5. Y el ataque. Y bueno, vamos a preguntarle a Houdini si estoy en lo correcto. ¿Sí? Alfil por F6. Y mantenemos el ataque sobre todas las piezas. Entonces, igual. Supongamos. No vemos caballo F6. Es importante saber estos saltos. Recuerden esta estructura de peones. Es típica del ataque Grand Prix. También acabamos de ver que se da en una moderna. Y cosas por el estilo. Este. Supongamos que regresáramos al caballo. Obviamente aquí caballo F5 es una super jugada. ¿No? Porque expulsamos a la dama. Pero. Y ya después nos dan otro turno extra. Nuestro oponente es super buena onda. Entonces ya abrimos la posición. Y nuestro alfil puede. Este. Atacar el punto H6. Entonces es típico de estos ataques. Jugar. Recuerden. Dama E1. Caballo con posibilidad de brincar a G5. Y el caballo. Si tiene un grip. O un agarre en F6. Y hay una pieza que puede seguir amenazando en E7. Este. Trata de hacerlo como intermedia. De hecho. Vamos a ver si si es la mejor jugada. ¿No? No. Este. Después de dama E4. Y. Los turnos de extra que di. Disculpen. Les digo que mi computadora anda muy lenta. Si. Si es caballo F6. Como lo vimos hace rato. Vale. Entonces dama E1 fue lo jugado en la partida. Nada más. Me gusta marcar la estrategia. No sé por qué sale eso también en mi computadora. Si alguien me quiere regalar una computadora. Sería excelente. No. No es cierto. Este. Y. Ok. Ya no podemos hacer tanto progreso. Y hacer jugadas como G4 debilitaría mucho nuestra. Pues nuestra diagonal clara. ¿No? La casilla. La diagonal que va de H1 hasta A8. Ya que el alfil negro está controlando perfectamente esto. Si no podemos hacer un progreso. Hay que aplicar la regla de las dos debilidades. ¿A qué me refiero con esto? La regla de las dos debilidades nos dice. Que si ya tienes una ventaja en un punto. Y no puedes hacer un progreso. Bueno. Algo así. No sé bien qué digas. Este. Y no puedes hacer un progreso. Bueno. Tras dama 1 se juega a 5. Sigas. Y. Y tratas de crear otra debilidad. Ok. ¿Dónde podemos crear otra debilidad? En el flanco de dama. C3. Esta jugada es súper instructiva. Y apréndalo. Si no podemos hacer un progreso ya en el flanco de rey. Estamos hablando de todo este terreno. O sea. Dama H6 puede ser fácilmente respondido por caballo F5. Y tenemos que regresar a H3. Y nuestro ataque podría llegar a tener éxito. Pero no es rápido. ¿Verdad? ¿Verdad? Mejor hay que tratar de crear más debilidades. C3 inmediatamente está amenazando a ganar un peón. Entonces. Las negras. Este. Pues. Tienen que hacer algo. No es necesario que continúe este ataque tan fuertemente. O a lo tonto. Este. Se jugó al fil A6. Evitando esto. Al fil por A6. A caballo por A6. Continuando con el desarrollo. Y esto ya directamente está defendiendo la casilla B4. ¿No? Fue el propósito de toda la combinación. Y bueno. Tiene todo el sentido del mundo. No hay mucho que explicar aquí. Este. Y ahora se jugó a caballo F. Perdón. Caballo F G5. Ok. Aquí. Estos saltos de caballo. ¿Cómo los podemos llegar a pensar? Pues bueno. Si mi caballo. En la casilla central. Puedo acceder a F6. Y puedo acceder a G5. Pues. Lo mantengo ahí. ¿No? Un caballo en el centro. Y un caballo bien establecido. En la sexta fila. Es súper importante. Les digo que soy muy estratégico yo. Este. Recuerden las estructuras de peones. Esto es. Típico. O sea. Lo ves en muchas. Muchas aperturas. No tanto como en peón de dama. Pero sí en peón de rey. Este. Entonces. Si mi caballo no puede acceder a F6. Mi caballo de F. Pues lo pongo una casilla más activa. O sea. No tiene sentido que. Brincara. Este. Este caballo a G5. Si el otro caballo puede acceder a G5. ¿No? Entonces. Traten de pensar en eso. Cuando. Este. Uno de los dos caballos brinca en todos. Nos cuesta trabajo. A veces. Saber como. Donde. Saltar al caballo correctamente. Entonces. Se jugó caballo G5. G5. Y. H6. Diciéndole. Pues vete caballito. Y ahora. Una vez más. En esta partida. Se jugó caballo F6. Súper. Súper fuerte. Esto es jaque. Se tiene que jugar rey G8. ¿Por qué? ¿Qué pasa atrás al alfil. Por F6. Bueno. Simplemente capturamos. Estamos manteniendo el ataque sobre el caballo. Y digamos que se jugara algo como caballo C8. Caballo por E6. B por E6. Dama D5. Amenazando. La torre. Y amenazando a ganar el peón. Junto con mate. En la siguiente jugada. Las negras. Pierden aquí. Igual. Una variante similar. Sería algo como caballo F5. Simplemente caballo por. Caballo por. Y. No. Esperen. Me estaba equivocando. Es caballo por E5. La variante que primero quería mostrar. Es que esta partida. Esta partida me la aprendí. De hecho. Les voy demostrando que la voy escribiendo. Si juegan peón de rey. Es necesario. De esta partida. Viene en el libro de. Comprender el ajedrez. Jugada. Jugada de John Nun. Caballo por E6. Igual. B por E6. Captura. Y las negras no tienen compensación. Por los dos peones. Que van a perder aquí. Y la variante con caballo F5. A ver. Si no mal recuerdo. Era. G4. Digamos. H por G5. F por G5. Y bueno. Se ve luego luego. Perdón. F por G5. Seguimos manteniendo el ataque sobre el caballo. Y el caballo no se puede salvar. Y vean el grip. ¿No? Vienen jugadas como dama H6. Junto con. Dama. H. Este. Dama H4. Dama H6. Y dama G7 mate. Entonces. Este. Súper fuerte. Ok. Este. Vale. Caballo. Perdón. Este. Caballo F6. Vale. Este fue lo que pasó en la partida. Tras esta se jugó Rey G8. Este. Rey H8. Perdonen. Ya saben que siempre digo mal esas cosas. Y caballo. G. H7. Súper fuerte. Caballos conectados. Mantenemos el ataque. Bah. Esta partida me gusta mucho. Y de hecho. Se está atacando la torre. Entonces. Pues las negras técnicamente. Tienen que. Este. Cambiar su alfil de casillas oscuras. Tristemente. Ok. Alfil por F6. Caballo por F6. Y tras esto se continúa con Rey G7. Y. Tan. 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 Recuerden. También temático del ataque Grand Prix. Pueden buscar mi video del ataque Grand Prix. Ya lo he dicho varias veces. F5. No importa que esté sobre defendido. Vamos a abrir la columna F a nuestra disposición. Al mismo tiempo tenemos jugadas como. Alfil por H6. Vamos a mostrar la variante rápidamente. Alfil por H6. Rey por H6. Hake. Rey G7. Mate. Ajá. Entonces. Súper interesante. Recuerden. Lo mencioné desde el principio del video. Abrir la diagonal del alfil. Crear las dos debilidades. Continuar con el ataque. Y la fuerza de los caballos en E6. Y con las posibilidades de estar en E4. Y sacrificios en E6. Temáticos en las estructuras de fianqueto. Una vez que se quitó el alfil de fianqueto. Es mucho más fácil. Y bueno. Esos caballos se coordinaron bellísimamente. ¿No? F5 y se jugó Tor H8. Hay que defender F6 porque viene el sacrificio. H6 perdón. Porque viene el sacrificio de H6. Y obviamente F por E6. Vale. Se continuó con F por E6. Si no mal recuerdo. Si no les estoy mintiendo. Busquen la partida. De hecho ahorita la voy a buscar para dejarles el PGN bien. Con los nombres de las partidas. Porque luego se me ha olvidado. Y se continuó con dame F2. Amenazando. Pues entrar. Técnicamente. No sé. Jugadas como. Vamos a dar un ejemplo. Caballo H5 jaque. ¿No? Y vale. Digamos que rey H7. Pues. Y si se captura el caballo. De todas maneras. El ataque. Viene súper fuerte. Entonces. Pues bueno. Este. Son ideas de las amenazas. De lo que está pasando. Eh. Vale. Dame F8. Un consejo que les puedo dar. Es que cuando traten de hacer ustedes planes. O más bien. Cuando traten de calcular tácticas. Imaginen que harían si tuvieran turnos extra. Vale. Y bueno. La partida continúa con el F4. De hecho ya la. Ya la abrí. Son dos grandes maestros. Para que vean. Este. Abajo del PGN. En la descripción. Ya saben. De hecho trae comentarios. Que bueno. Este. Y bueno. No es la mejor jugada. ¿No? La mejor jugada aquí es caballo H5. Y una vez que. Bueno. Si se llegara a capturar. Pues la combinación más simple se ve. ¿No? Podemos ganar dama directamente. Jaque. Y el ataque está descubierto. Entonces. Digamos que rey G8. Este. Tenemos dama G6. G3. Perdón. Se está atacando la dama. Digamos dama D8. Y torre F6. Amenazando jaque. Y luego mate. Este. Ok. Se jugó al filo F4. Se continúa con D5. Cerrando un poco el centro. Tiene todo el sentido del mundo. Torre a C1. Tratando de abrir en algún momento la columna C. No podemos hacer progresos en el ala de rey. Continuamos el ataque en el ala. O en el flanco de dama. Vale. B por C3. Torre por C3. Y viene también torre F3. Junto con torre G6. Inclusive torre H3. G3. Todo está fuerte. Y hay amenazas sobre C7. Las negras pierden definitivamente. C5. Defendiendo un poco el centro. Simplemente capturamos. Y caballo F5. Fue lo jugado en la partida. Este. Tratando de bloquear un poco la columna F. ¿No? Entonces. ¿Cómo continuamos nuestro ataque? Aquí traten de pensar que jugada alguien ustedes en esta posición. Tómense el tiempo que sea necesario. No hay necesidad de pausen el video. Si gustan. Y vale. G4. Súper fuerte. Quitamos el caballo. Caballo E7. Y alfil D2. Amenazando ganar el peón en B4. Caballo C6. Fue lo jugado en la partida. Defendiendo el peón. B por C3. Caballo por A3. Por B4 perdón. Torre C3. Trayendo nuestra torre tanto en H3 como en F3. Dame E7. Defendiendo un poco. Ya no hay mucho que explicar. Torre H3. Continuando con el ataque. Este. Se continúa con G5. Tratando de cerrar un poco. Caballo H5. Rey G8. Caballo F6. Rey G7. Caballo H5. Igual. A veces estas cosas pasan en apuros de tiempo. Para llegar al control de la jugada coherente. Que te den algunos turnos extra. Rey G8. Y alfil por B4. A por B4. Este. Ya que lo que no querían es caballo por B4. Porque torre F3. Gana. Tanto torre F7 gana. Como torre F6 gana. Todo gana ahí. Entonces. Este. A por B4. Este. Igual. Oye. Porque. Pero porque aquí. Torre F3. No funciona. Ok. Simple ¿no? Caballo por E5. Entonces. Este. Y se está defendiendo. Pues varias casillas importantes. Aquí de hecho existe. Si no mal recuerdo. Con los análisis que yo hice. No del libro. Caballo F6. Y tras rey G7. Dama C2. Y se está amenazando. Ups. No. Pero no me crean. No es en esta línea en específico. Este. Dama C2. Vamos a continuar con el análisis normal. Caballo por E5. Este. Caballo F6. Ah sí. Era aquí de hecho. No he hecho como continuar la partida. Este. Vale. Rey G7. Porque se está amenazando. Bueno. La casilla G6. En algún momento se va a atacar al caballo. Hay que quitar al defensor. Caballo H5 primero. Rey G8. Y torre 3. Amenazando al caballo. El caballo no se puede mover. Porque digamos que se mueve. Y. Pues bueno. Esto es jaque. Mate. Entonces. Este. Se jugó B3. Atacando a la dama. Dama C3. Continuando con el ataque. Este. No se puede quitar la defensa del peón en C. Porque tras la captura. Bueno. La torre queda clavada. Y pues. Las negras pierden. Las blancas pierden. Entonces. Este. Siempre hay que continuar con el ataque. No te confíes. Dama C3. Amenazando al caballo todavía. Caballo por G4. Y torre por E6. Y por fin. Las negras abandonaron. Ya que. Pues la dama no puede capturar. Tiene que mantenerse. En la columna. Bueno. En la séptima fila. Para defender. Y digamos que se mantuviera. Con torre C5. Bueno. Vienen jugadas como torre G7. Y. No se. Supongamos que el rey se mueve. Rey H7. Pues simplemente se vea. ¿No? Jaque. Y vale. Eso es todo. Soy Luz. Eso fue para Webishu Chess Club. Si les gustó el video. Suscríbanse. Comenten. Denle like. Disculpen no haberlo hecho tan largo. Este. Quería explicar algunas cosas. Porque se me hace muy interesante. Los saltos de los caballos. En este tipo de estructuras. Pero. Sí. Trataré de mantenerlos abajo de los. Dieciocho minutos al menos. Nos vemos en el siguiente video. Abajo el pg en la descripción. La información sobre las clases. Y. Los canales de ajedrez. Que les recomiendo suscribirse. Para que sigan mejorando su juego. Muchas gracias. Denle like. Suscríbanse. Hasta luego.